¿Qué ha ganado hoy aquí? ¿Diseñado? ¿Y? ¿Tienes buena pinta? ¿Quién es el amo de esto? Yo mismo ¡Pres! ¡Rafael! ¡Hombre! ¡Panquillo! ¡Dichoso sea tu sos! ¡Panquita feria! ¿Dónde anda? ¡De repente! ¡Estamos como siempre ya con esto ya terminando! La vaina, gracias. Ya la ponemos en la punta. Pero picheillo siempre, para arriba, para abajo, comprando, vendiendo, ya sabes tú. ¿Sí? ¿Qué te va a decir Rafael? No, no le hace. Que se hace. Para que yo sepa... Tú y yo siempre hemos salido bien jalados. Eso es por eso. Hámos, nos tomamos una copia y ya vino, me di cuenta. ¡Oh Rafael! ¡Hombre! 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 Y ya os cerramos el trato hoy y el invierno lo he hecho sin yegua. La yegua está cerrada, ¿eh? Los diez que los tiene dos paredes. Lo menos los siete u ocho años los tiene. ¡Hombre! Hombre! No lo menos los tres años no se los tiene nadie. ¡Hombre! 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 Mira, una veiga tenía ahí, se la has pichado y le he hecho un trafollo. ¡No, hombre! ¡Que no! ¿Dónde está ahí la veiga? ¿Dónde está el trafollo? ¿Esto? ¿Esto qué pasa el trafollo? ¿Qué va a ser? Eso que se ha enreado con la soga. ¿Eh? Aquí se ha soñado la milla. La yegua está sana. Ven para acá, ven para acá. Mira, mira. ¿Sana y entera está la yegua? ¿Sana y entera? Bueno, sí, sí, es buena bestia. ¿La linda yegua? Es buena bestia. Pero vaya, que algo le tiene que pasar a la yegua si el despriego no se le ha llevado. Algo le tiene que pasar. A mí no... La yegua tiene una falta. A ver. ¿Que vale billetes? No, está bien. ¿O qué es eso? Os ponle precios en condiciones que las vamos a tratar. 3.200 reales. ¿Egua? No. 3.200 reales me pago yo por eso, hombre. Dime otra cosa que yo no te pago tanto, ¿eh? 800 pesetas. Pero, hombre, usted está riendo de mí. Pero si es lo mismo 3.200 reales que 800 pesetas. ¿Te vale? A mí me da lo mismo como nos paguen reales como nos paguen pesetas. Acá no somos delicados. No. No, no, no. Ven acá pa' acá, hombre. Ven acá pa' acá, hombre. Ven acá pa' acá, hombre. Bastián, ven acá pa' acá, hombre. Ven acá pa' acá, hombre. Tú todavía has visto la yegua? Una linda yegua. Pero todavía ni has ofrecido. Ofrécele. Sí. Tú ofrécele. Vamos a ver, Rafael. Me ha gustado, ¿eh? Me he encaprichado. 500 pesetas te doy yo por la yegua. 500 pesetas. Por 500 pesetas no sé qué ha gastado todo. Ya está, hombre. Ya está, hombre. Rafael. No, no. Vamos a venirnos a razones, hombre. Tú abate pa' acá, hombre. 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 Y ofrécele, hombre. Súbele pa' arriba. Ofrécele. Ofrécele un poco más. Súbele pa' arriba. ¿Cuánto le ofreces? Hay que cubrirla. Esos billetes. Seis billetes. Te doy por la yegua. Ni un rato más, eh. Seis billetes. Seis billetes. Cojones, la feria está mala, pero la gente la está echando por los suelos. Seis billetes. Te la lleva, amiga. No. Dame un billete. Dame un billete pa' acá, hombre. Dame el billete. Dame el billete. Dame la orden. Que no, hombre. Vente pa' acá. Dame el billete. Vente pa' acá, hombre. Vente pa' acá. Seis billetes. Seis billetes no. Esto lo vamos a cortar. Dase la mano ahí, hombre. Dase la mano. Que no. ¿Hay venta? Sí, conviene. ¿Hay compra? Sí, conviene. Es que sos trabajoso, eh. Estáis bregando, eh. Vente pa' acá, hombre. No suba allá. Vente pa' acá, eh. Vente pa' acá, hombre. Esto lo vamos a cerrar aquí, hombre. Esto por la gloria de ese billete lo vamos a rayar. Aquí ni van a ser siete billetes. Ni van a ser seis billetes. Ni van a ser seis billetes. Ni van a cerrar en seis billetes y medio. Y cortado se va a quedar. ¿Vendía? ¡Vendía! ¡Vendía! ¿Comprad? Venga, vamos. ¡Comprad! El trato se ha hecho. Y se queda cerrado en seis billetes y medio. ¡Ven a la prenda que te ha llevado! ¡Ven a la prenda que te ha llevado! ¡Ven a la prenda que te ha llevado! ¡Ven a la prenda que te ha llevado, eh! Esto es pa' vender una yegua, pa' comprar una yegua. Si llega a ser por tío, la paz como una aquí, oye. Pero bueno, ya por lo menos se ha quedado guao. Y como está guao ya, te dais mi corretaje y yo te voy. Que me estás llamando ahí para ser... ¡Ah, perdiño! Pero corretaje encima de todo que me habéis exprimido entre los dos. Que te lo dé, que se ha borrado 30 euros. ¡Hombre, Rafael! ¡No sueltan en real! ¡No, no, no! ¡Que no me vayáis a dar mi corretaje! ¡El dinero demás que traía yo traje lo lleva este hombre! ¡Hombre, que es el pan de mi ocho! ¡Que no! ¡Que yo con una enristación! ¡Que me estáis dando con eso como! ¡Que te lo dé yo! 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 ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza os tenía que dar! ¿Qué pasa? ¿Que no habéis hecho un buen trato para no darle a este hombre su corretaje? ¡Hombre! ¡Bastián! ¡Te llevas una buena yegua! ¡La mejor de la feria! ¡Porque el último día de feria! ¡Te arriesgaba no llevarte nada o lo que nadie quiere! ¡Y tú! ¡Rafael! ¡Te llevas tu buen dinero! ¡Porque estamos el último día de feria! ¡Y el desviego no ha vuelto a asomar por aquí! ¡Este hombre ha confiado en vosotros! ¡Ha tirado de uno y de otro! ¡Hasta acabáis de la mano! ¡Y ahora no le queréis dar su corretaje! ¡Pues esto no se puede consentir! ¡Esto aquí en la feria del entrehicho nunca había pasado! ¡Ven para acá, Paquillo! ¡Que yo de mi bolsillo le voy a pagar el corretaje! ¡Y de mañana mismo! ¡Ya le he trabado a mi cortijo como bañado! ¡Muchas gracias, señor Alcárdes! ¡Siempre le estaré agradecido! ¡Muchas gracias, señor Alcárdes! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que salude a los jóvenes! Gracias. 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 Gracias.